Bueno, el gremio bancario lanzó un paro para este jueves 23 de febrero porque fracasó la negociación paritaria. El titular del sindicato, que es Sergio Palazzo, bueno, explicó que no llegaron a un acuerdo porque el sector empresario se niega, dicen ellos, a hacerse cargo de compensar parte del impuesto a las ganancias hasta que esto se trate por ley en el Congreso. O sea, básicamente los bancarios no quieren pagar impuesto a las ganancias y querían que eso entrara en esta negociación. Le dijeron que de ninguna manera y bueno, entonces ahora lo que ocurrirá es que van a ir al paro el jueves próximo. Paro total de actividades de 24 horas. Dijo Palazzo que esperan que modifiquen el criterio de los empresarios y que los liberen de pagar el impuesto a las ganancias. Vamos a compartir lo que decía el titular de la bancaria, Sergio Palazzo. Bueno, se está terminando la audiencia del ministerio. La verdad que no hemos alcanzado un acuerdo. Nosotros sostenemos que más allá de discutir un porcentaje salarial, en nuestra actividad tiene un impacto muy fuerte el impuesto a las ganancias y lo que ello significa en el salario, y que ha habido una pérdida del poder adquisitivo del salario durante el 2023, porque lo que se arregló nominalmente, que puede ser similar a la inflación, cuando uno mira el salario neto, terminó siendo un poco menos y creemos que tiene que haber una respuesta en este sentido. Más aún cuando los bancos tienen una posición en donde uno de sus principales negocios son los títulos públicos, y los títulos públicos precisamente los bancos no pagan impuesto a las ganancias sobre los títulos públicos. ¿Quién compensa eso? ¿Compensa el Estado Nacional o compensan las entidades bancarias? En principio aprovecho para decir una vez más que, así como hemos presentado un proyecto, los diputados sindicales para mejorar y modificar la ley de ganancias, es un tema que tiene que tener resolución parlamentaria, y mientras no la tengan, tienen que hacer un aporte los empresarios para que no sea el trabajador el que lo pague. Por eso hemos decidido, para el martes de la semana, para el día jueves 24 de la semana que viene, iniciar acciones gremiales, que será un paro de 24 horas en todo el sistema financiero. Palacio, lo que tiene que ver también con la falta de puestos de trabajo, cajas que no están cubiertas, reclamos de clientes que prácticamente tienen un autoservice en los bancos. ¿Qué dice la asociación bancaria? Nosotros hemos planteado la necesidad inclusive que traigan los listados de las empresas tercerizadas que tienen los bancos, porque a través de tercerizaciones están produciendo también un fraude laboral, y la verdad que es insostenible para cualquiera, y esto es lo que ocasiona que fusionan una o dos sucursales y terminan con menos trabajadores, pagan las consecuencias a los clientes, pagan las consecuencias a los trabajadores, no reciben la remuneración que tienen que recibir, y por otro lado además maximizan su rentabilidad a los empresarios y cuando vienen a discutir salario pareciera ser que son una pima y no un banco cuando discuten.